¡Ay! Pero nada, silencio, silencio. Silencio porque después nos van a escuchar. Ya no. Ya no. ¿Y eso no era lo que buscabas? ¡Ay! Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hace rato que te andaba buscando a ti, Fisor. ¿Para qué me buscan? Porque mi prima me dieron que tú tienes el tres patas. ¿Pero quién le ha dicho eso? Pero eso lo dijeron. ¿Pero lo tienes o no lo tienes? Bueno, pero a mí no me gusta que me digan eso, sí. ¿Qué digan que lo tienes así o lo tienes así? Quiero comprobarlo. Pero usted sabe lo que está diciendo. Sí, pero ¿sabes qué? Lo quiero comprobar con el ojo ciego. Con este lo quiero comprobar. Haga, silencio, que por aquí cerca está mi esposa. ¿Tu esposa? ¿Por qué tú se no se van a enterar? Yo lo que quiero es que tú me hagas feliz un rato. Por favor, hágase para allá. Pero aquí está también mi papá. ¿Y si te dejas hacer también el chupeto? Pero usted está bien. Sí, estoy súper que bien, pero un poco ardiente, así. Pero quiero que me dejes por el ojo ciego. Pero dime el chupeto. Realmente, ¿qué es lo que buscas? Que me dejes por el ojo ciego. Pero sí traíte el mentor, amálo para allá. Bueno, sí tengo allá. Y... ¿Estás nervioso? Es que... Mi esposa está adentro y nos pueden ver aquí. Pero podemos hacerlo por ahí. Por ahí sí. ¿Quién es cierto? Eh... Acá está en el carro. Vamos al carro. Y pon la pierna aquí arriba. Ay, ¿a dónde? Aquí arriba, en el hombro. Ay, ya, pero me recuerda ponerme mentol. No traje mentol, te voy a poner saliva nomás. Ay, qué rico, más rico así. Ya. Ay. Ay. Pero nada, silencio, silencio. Silencio, porque después lo van a escuchar. Ya no. Ya no. ¿Y eso no era lo que buscabas? Ay. Ay, pero sí, pero igual. Ya no. Lo siento, pero era lo que estabas buscando. Ay. Ay. Ay, ponle más saliva. Ya, espérate. Espérate. Eso, eso, sí, ponle más. Pero más, porque más me duele. Lo tienes muy grande. ¿En serio? Por gusto me buscas. Ni siquiera dejaste que se fuera todo. Ay, qué mal sí lo tienes. Ay, de verdad que han dicho que es trepata. Ay, de verdad que hay que hacer todo. Ay. 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 ¡Gracias!